Música Yo no soy médico, mi amor, yo me canto como ingeniero Música 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 Que muchos quisieron tener Yo casi no sé vivir, casi yo me hice vivir Música 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 Que muchos quisieron tener Por eso no me apuro, porque no tengo dinero Porque decir que yo tengo, consigo yo no me quiero Yo soy médico, mi amor, yo me canto como ingeniero Música 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 Que muchos quisieron tener Música 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 Música